¡Hola amigos! He cambiado, pero es el servidor del segundo vídeo que hice, o sea que tenemos todo nuestro progreso hecho y estamos en el mismo punto como podéis ver donde lo dejamos, tenemos que explorar lo desconocido. No solo eso, sino que ayer vinieron dos tíos vestidos de piratas, no lo pude grabar porque estaba jugando sin grabar y creía que me iban a matar y me dieron un hacha buena y un pico bueno, o sea muy simpático los piratas, iban ahí con sus trajes de piratas y tal. Y es que resulta que ayer mismo, o esto estoy grabándolo en miércoles, pues ayer mismo pusieron, ayer martes, una actualización que incluye pues esto, los sets de piratas, han metido bastantes mejoras y demás. A mi el juego me sigue funcionando regular, ¿vale? Me sigue funcionando regular, pero ya le he escrito al desarrollador, así que no creo que tarden en contestarme y ofrecerme una posible solución, porque no es normal. Yo estoy jugando con Lost y a él le va a 60 frames estables, ¿vale? Tiene un buen ordenador, pero vaya que a mi primo, a todo el mundo le va mejor que a mí, soy yo solo el que le va mal. O sea que el problema claramente es mío, a ver si me pueden echar una mano porque este es el único juego con el que tengo problemas de rendimiento. Así que nada, ojalá que se arregle y podamos disfrutar de este juego al 100%, porque la verdad estoy gratamente sorprendido. Así que bueno, voy a ir pillando materiales y demás mientras amanece y enseguida me veréis ahí con la luz a tope, maravillosa, y vamos a ir a buscar una cueva y empezar ya con la edad de metal, que eso es lo que va tocando y salimos ya de la edad de piedra y de ser un tieso, ¿vale? Pues venga, vamos allá. Pues estoy pillando madera a tope, acabo de poner foundation ya nuevos alrededor de toda la casa, voy a expandir. Y cuando tenga las paredes puestas, hacemos un remove ahí de todas las paredes y recuperamos materiales, ¿no? Sí, yo tengo que hacerme una cama para la misión y un chest, un baúl. Vale, el chest si te cabe ahí mejor, así tenemos dos. Ya está. A ver si me cae la cama por algún lado. O me espero a que haga grande. Si no lo pones aquí fuera y luego la quitas, yo creo que puedes usar mi cama, ¿eh? No, me dice, hable. No, it's not your bed, Kameja. Eso es para decirle, ya lo sé que no es mía, pero déjame que la use. Si tengo el permiso del propietario. Pero dice que no. Dice que no, que no, da igual permiso. A ver si ahora le subes tú los gráficos a ver qué tal. Tiene un efecto de viento, que están las hiervecillas moviéndose, los efectos de luz así muy chulos. Está guay. Me hago la cama, que son cien de madera solo. Ya lo tengo. La hago por fuera y ya está. Tengo la fundición por fuera. Yo no creo que tarde mucho en tapar todo eso. Y ahora nos vamos a buscar la cueva. Ok. Bueno, mira como hemos expandido. Ahora tenemos que pillar entonces cobre. Vamos a buscar la cueva ya, ¿no? Aunque ya mismo se va a hacer de noche otra vez. Hemos perdido todo el día aquí. Vamos a terminar de poner los techos. Vale. Vamos a la cueva. La pinta de tieso que tenemos. No, tío. Tengo que abrir puerto y no sé qué. Tengo toda la pinta que tiene. Con los pantalones se le ve casi la huchilla. A mí lo que me gusta es esto, tío. Que es super legacy. Ah, pero sí con la cara. Cuando mira para arriba que lo acepto con la cintura. Super legacy del... Legacy a tope, vaya. Sí, sí. Me acuerdo que el Rommel dijo que era por el 12 algo. Sí. 12G o 12 por ahí. Pero... Aquí es donde hicimos nosotros la casa, ¿no? Posiblemente, sí. La otra. Creo que sí. Posiblemente, por aquí. Por fin. Pues la voy a marcar. Aquí también. En el mapa. Cueva. Cueva. Nada, ¿qué? Voy a preparar la antorcha. ¿Y el pico? Y el pico, como no tengo, lo espero. No hemos encontrado ni... Ah, bueno, sí, hemos encontrado Lino, ¿no? Ya está. Montar un taller ya del tirón, ¿sabes? Ya lo tengo. No lo tengo Lino. ¿No hay ningún botón para tirar las cosas rápido? Parece que no. Eh, toma. ¿Está? Nada, es que estoy intentando tirarlo. Tirar. Ah. Nice. ¿Qué puedo hacer ya la misión? Vale, ya me dice montar un taller. Horno, yunque y herrería. Yo también. Todo eso imagino que es de crafting, ¿no? No. En el modo de construcción. Sí, en la B. Horno, hace falta 20 de piedra. Bueno, eso está tirado. El yunque... El yunque, el yunque, el yunque, el yunque, el yunque, el yunque, no lo veo, no lo veo. ¿Dónde está el yunque? Ah, estará, el yunque lo menos hace dentro del horno. Encima del horno, encima del horno. Ah, ¿que está ahí mismo? Sí, justo encima. No lo había visto. Yunque de bronce, 20 de bronce, 20 de madera y 60 de bronce. Bueno, pues entonces hay que picar un rato aquí. ¿Tienes materia para hacerte un pico? No, me falta... A ver... Pues yo no tengo nada de Lino, tío. Nada. Falta 20 de madera, 20 de piedra y 2 de cuerda de Lino. Ah, es para picar los dos, es lo suyo. Bueno, voy a salir a ver si encuentro... Espérate. Se devuelve el pico y voy yo a buscar. Vale. Va a estar picando. A ver como... A ver como... Como se tira, eh... Botón derecho y tira. Ah, si encuentro Lino y mierda de esa. No me de a cogerlo, tío. Me sale la mano y todo, pero dice... Sí, sí. Ah, mira. Con el botón derecho tira las cosas, eh. Por lo menos la antorcha. A mí sí me deja cogerlo. Pues no la puedo coger la antorcha tampoco. Aquí pasa algo. A lo mejor es porque... Ah, ya, ya, ya. A mí sí. Ya está arreglado. Ya está. ¿Puedes coger el pico? Sí, sí. Era porque tenía puesto lo de... Le he dado sin querer actualizar, no sé qué. Y no podía... Tengo otra antorcha. Te la devuelvo. Tengo otra, yo. Ah. Vale, si te hace falta, me avisas. Pues no tengo manera, tío. Me doy ya... Vamos a ver. Yo me estoy metiendo mucho y la antorcha se me está yendo a la mierda, ¿sabes? Antes de que se te acabe, vuelve para atrás y te paso otra. Pues sí. Uy, mira, se me ha apagado, pero estoy aquí cerca, menos mal. Es que me quiero ir ya con un montón de cobre. Que no nos falte de nada. Ya estoy fuera. Voy para allí. Estoy aquí cogiendo piedra. Tengo... Te doy dos. Bueno, con una deberíamos ir, pero como veas... No, Tendi, te doy dos y... Y tengo otra, además. Perfecto. Voy a seguir pillando piedra de aquí de fuera. Vale. Yo sigo buscando cobre. Nice. Uy. Esto es extraño, a mierda le extraño ya. Ya me está empezando a dar un poco de claustrofobia. Ya miro para atrás y veo oscuridad, miro para adelante. Ya estoy... Piñao. Ya estoy topeío. Hostia, aquí hay... Cobre. Perfecto. Subió de nivel. Yuhuuu. Bueno, pues pillo un poquito más y nos vamos para la base a... A seguir working. Vale. Pero yo creo que tengo ya cobre a tope, eh. Bueno, a tope. 102. Se falta un poco todavía, creo. Pero vaya, no mucho. Lo malo es que aquí hay que construir en algunos sitios para poder pillar... Hay cobre que está todo alto, ¿sabes? Hay como unas escaleras. Sí. Pero aquí no, vaya. O sea, que a veces están puestas, que las pone la peña. Pero vaya, que estoy ya al lado de... Esto es nada. Pilla un poquillo y me piro, vaya. Mira, aquí hay más. Yo creo que con esto me puedo ir. Con esto hacemos la herrería y lo otro. 111. Pero para hacer la... La balista va a hacer falta más, ¿eh? Sí, pero bueno, eso ya es el siguiente paso. Me voy a quedar toda la vida aquí metido. Aparte que yo he encontrado cobre fuera, ¿eh? Que hay cobre fuera de las cuevas. Lo que pasa es que aquí imagino que habrá más. Pongo más juntos. Bueno, a ver si encuentro la salida. Que está en la... Ah, mira, está aquí. La salida es por aquí. Pues le he metido, le he metido duro a la cueva, ¿eh? Nice. Hace falta. ¿Qué es ahí? Joder, claustrofobia. Estaría guay en el Rood que pusieran cuevas, tío. O que pudieses crear tú también algunas cuevas. O soltar un sótano o algo. A las casas. Eso ya sería another level. Sí. Pues nada. Vamos para allá. A casa. Voy a soltar la antorcha que no tiene ningún uso. Y me voy a poner mi escudo nada. Vale. Equipar. Yo de camino pillo piedra, que también viene bien. Ojalá las paredes también. Pues por aquí, si te fijas, bueno, ahí se ve, vaya, claro. Las piedras de cobre y eso que hay fuera se nota mucho. Así que ahora nos fijamos bien. Pues hay que ir para el resto, más o menos, ¿no? Para la derecha. ¿Tú estás tú? Yo te he perdido. Yo estoy buscando. Vale, ya tengo aquí la marca. Sí, bueno. Me voy. Yo voy para allá. Nos vemos allí. Si nos hemos perdido. Me he encontrado aquí Lino. Ah, te veo, te veo. A tu derecha estoy. Pues mejor. Estoy cansado. Se está llenando el servidor de gente. Pues mira, eso es bueno. Ya somos seis. Ahí con la luz se ve. Mejor para mí. Bueno, venga. El horno. Seis. Me lo cargo, ¿no? Lo pongo y lo rompo. No, no. No rompas el horno. ¿Por qué no? Déjalo. ¿Tiene tú uno? Por el al lado de este y tiramos dos. No sé. No, ya no. Me lo he puesto aquí en otra punta. Eh, Karuna está bien, ni que esto fuera el root. Aquí no creo que vayamos a tener quemando azufre, ¿no es que? Yo creo que... No, aquí no, pero bueno. Me lo cargo y ya está. ¡Destruir! ¡Destruir! ¡Te destruyo! Voy a destruirte. Eh... ¡Hasta 30, eh! De bronce. ¡Yunque! Tienes que hacer el... Ah, tengo que hacer primero los lingotes, ¿no? Claro, claro. Me ha sobrado a mí... Te doy la caja. Me ha sobrado... El cestaño. No hay suficientes materiales para... ¡Esta, la mierda! ¿Cómo se usa, coño? Tienes que tener en el inventario el bronce y el estaño y gastarlo desde ahí, vaya. Le das una E encima del horno. Ponerlo en... ¿Cómo? No, no. ¿Teniendolo en el saco? Es que me dice, ya no se necesita nada más, me dice. Mira, tú tienes que tener inventario, ¿no? Y luego le das a la E encima del horno. Vale, encima. Le estaba dando a la palanca. Ah, vale. Y ya me sale aquí esto. Horno, materiales, bronce. Todo. ¡Nube! Escucha, que sale 10, ¿no? Hostia. Sí, sí. Cada uno 10. Entonces tenemos... Pero para... Hemos cogido para... Pero que son 9. Necesitas 9 de bronce para... Para hacer 10. Estoy haciendo 420. ¿Qué? ¿Cómo? 420 de bronce. Hostia, claro. Claro que a uno es 10. O sea que vamos a tener bronce aquí para... Comienza la edad de bronce. Indudablemente. Joder. Y tengo... Oye, yo he hecho 50, que es lo que tenía. Porque no he pillado mucho. Claro, tú tenías 5. Pero yo es que tengo un huevo. Yo tenía ciento y pico. Yo pude hacerlo más grande. Y yo, ¿por qué no hace una estatua tuya gigante de bronce? Ya ves. Y que todo el mundo que pase por ahí te adore. Y una funda para mis testículos, así de bronce con gemas incrustadas. A ver. Junque de bronce. Claro. Dejo el bronce en la caja. Y... Ah, no. Lo tengo encima, ¿no? Tienes encima. Entonces, ¿qué me falta? La madera. La madera, claro. No tenemos madera, ¿verdad? No, yo al menos encima no lo tengo. Nada, nada. Me voy a picar. Aquí hay 71 en la caja. Esta caja de aquí. 71. Enough. Suficiente. Suficiente. Yep. Claro. Ya tengo el yunque. Y por último la herrería que me faltaría. 20 de piedra. Yo tengo. A ver si es grande esto. Bueno, lo pongo aquí en esta esquinilla. Te dejo piedra aquí. Fire up. Misión cumplida. Consigue un hacha de bronce. Empieza el espectáculo. Empieza el espectáculo. Herrería. Armas cuerpo a cuerpo. Hacha de. Hacha de hueso. Lanza de hueso. Espada de bronce. Hacha de bronce. A nube. Te pide de todo. Vale. Tengo que hacer primero una cabeza de hacha de bronce. Y eso será en el yunque, ¿no? A lo mejor. En el horno lo único que se hace es el bronce o lo que sea eso. Que yo sepa, vaya. Hombre, lo lógico en el yunque, claro. Dale forma en el yunque, ¿no? Pero aquí no se puede hacer nada. No, primero en el horno tienes que hacer la pieza de bronce. Para luego ponerla en el yunque. A ver si va a ser como en el tinker, que tiene que hacer el molde y todo eso. No. Bueno, ahora te explico cómo funciona. Que yo lo he hecho. Vale. Le damos a la palanquica. Te tiene que salir ahí. Le damos a la palanquica, que esto arda. Aquí lo encuentro. Armas a distancia, materiales, herramientas, armaduras, piedra quebrada, pico no sé qué. Aquí se ve armas cuerpo a cuerpo. Lámina de bronce fundida, hacha de bronce fundido, lanza de bronce fundido. Esto será la pieza, ¿no? A ver si lo encuentro. Yo estoy haciendo una ya. ¿Dónde está? ¿En qué sección? En armas cuerpo a cuerpo. Y ahora de aquí, digo yo que... Hacha de bronce fundido. Eso lo tienes que hacer. Y... Ya lo has hecho, ¿no? Sí. Vale, pues ahora te vas aquí al yunque. Primero. Ah, mira que para ello. Y le das a la caja que sale en el yunque, que es para guardar cosas encima. Sí. Y lo pones ahí. Sí. Ah, pero te hace falta un martillo, ahora me he acordado. Un martillo también. Sí, tienes que gastar tu martillo de bronce. ¿Ves que se pone ahí, encima del yunque? Sí. Venga, voy para allá. Pues te tienes que fabricar un martillo primero. De bronce. Y le tienes que pegar ahí martillazos al yunque. Vale, a ver si lo encuentro. Martillo de bronce. Me falta bronce. Ya nos falta bronce. Así que... Es carillo esto, tío. Sí. Hora de picar. Hay que volver a la mina. Picar, picar, picar. Bueno, pues regresamos a la cueva. Bueno, a ver si por el camino vemos... Joder, no se puede pillar esta mierda. No, tío. Pues tiene toda la pinta, ¿eh? Yo veo esto así, todo jugoso. Digo, ¡ay! ¿Estás seguro que has visto? Moñiga. Sí, segurísimo. Segurísimo. Que no... Estoy picado la... Detrás de mi casa arriba he pillado yo cobre en la superficie. Pero vaya, confirmadísimo. Te lo juro por mi libertad. Te creo, te creo. Vaya, vamos para allá. No me quedas que has empalado, tío. De piedra y todo. Joder. Nos ha farmeado el chaval. O los chavales. Dios. Un montón de... De lino. Pues viene mal. Pues cuatro juntos. Pues no me des semillas. Dame semillas, ¡dame! ¿Cuánto llevas de cobre? Veinticinco solo. Estoy en ello aún. Veinticinco. Coño, pues yo tengo ya cincuenta y cuatro. Y eso que ni me ha adentrado todavía. Nada más que pillando lo que había en los tejados, en los techos y eso. Los tejados, digo. ¿O no? A la cuarenta. Vamos a ver. O en ello. Ah, han puesto también en el parche nuevo soportes de antorcha. Y no sé qué. ¿Para las paredes? Está guapo eso. Me hacía falta. Se echan faltas, eh. Se han cargado entonces la... ¿La qué? No, de los faros. Los faroles. Me hacía falta. Aquí hay los faroles y tienes antorchas en las paredes. Yo aquí no he puesto faroles. ¿Aquí hay faroles? Yo no lo he visto. No, digo en el rust. Yo digo aquí. Ah. Me sale el rust. El rust, ya ve tú, para lo que sirve. Y la... Y la lámpara esa de casa, eso es una mierda inútil, vaya. Tengo una puesta yo en mi partida que estoy jugando solo y... Vete un poco de luz ahí todo chulo para abajo, pero no se ve nada en la casa. La casa es totalmente oscura. Pero bueno, eso es lo que... Pero ¿qué pasa? Se preocupan ahí de poner... Hay efectos de humo, de no sé qué. Hay todo guapo el polvo y no alumbra. Yo que es una puta luz para que alumbre, no para que se vean polvos y... Y hue puta. ¿Por qué no consigues gente? Me estoy dando de vuelta. No, no, tío. Me estoy volviendo un tiquismiquis. Joder, macho. Eres un tiquimiqui, tranqui. Un tiquismiquilis. Eres un tiquismiquilis. No, verás que estás liando aquí, tú. He cruzado la esquina y veo ahí ñoscas cayendo, a ver. Coño, te has dejado aquí una ñoscasa gigante, tú. No la he visto. Pues chica. Y en mitad del camino. Está la vuelta. La has tenido que esquivar. ¿Dónde, dónde? Aquí en medio, esto que está aquí. Estos trozos de aquí. He llegado yo y placa. Y me lo he llevado muerto. Aquí arriba. Un estaño. Coño, es que el estaño hace falta también. Yo me creía que era un metal aparte. Más estaño, vaya. Perfecto. Bueno. Yo tengo cobre. 149 tengo de cobre, tú. De aquí sale un montón. Ahí tenemos más de 300 de cobre, ¿no? ¿Te cojo este de aquí? Claro, si vemos lo que veamos por el camino, lo pillas. Esto por qué brilla. Y no es nada. Me engañan, tío. Algunas cosas. A lo mejor, yo qué sé, con los efectos así subidos, hay algunas piedras como que brillan más de la cuenta. Y es como, ah, shiny. Pero no. Firmas cobre. Mor cobre. Se te ve la huchilla, los pantalones. No, no lo mueres, tío. Subete los pantalones, coño, que parece. ¡Ah, Dios! Se me apagó la luz. Se me apagó la luz. Llévame a mi caza. Lost, llévame a mi caza, please. Cobre. Joder, pues cobre llevamos un huevo, ¿eh? Y más que va a hacer falta. Más cobre. ¡Toma! El bombazo que te he pegado, colega. O tú a mí, así. O tú a mí, cabrón. Yo a ti. Hijo puta, ¿eh? Ahí me pega, a ver. Hijo puta, trición, ¿sabes? Seguro que soy trición. Sí, no sé. Me ha dejado todo reventado. Ya, eso es porque le ha dicho que se ve la hucha y se le ha pillado coraje. Claro, claro, me lo estaba guardando. Se ha notado basto, vaya. Este cumple 22 años ya se está desmadrando con 22 años, ¿eh? Te digo. Hombre, por favor. Ya es un hombre, tío. Ya es el principio del fin, ¿sabes? De los 20 a los 50, eso me ha volado. Mira, has pasado por delante de cobre y no lo has pillado. Pero no me digáis eso. Que yo no hago esto cumple los 20. Pues ya lo has cagado. Tú no te das ni cuenta. Hace de 20 a 30 es como que ya. Y de 30 a 40, pues no te digo nada. Eso va volado. Yo estos años últimos ni me he enterado. Yo ayer me acosté y tenía 29 y fíjate. Es verdad. Ya estamos en el exterior. Oye, que desagobio, ¿eh? Esto es un desagobio, tío. Me gusta, menos mal. Bueno, pues nada, me voy recto. A ver, vamos pa' casa directamente. Yo tengo, ¿cuánto tienes tú de cobre? Mucho. 200. 242. ¡Nubi! Pues no tenemos. Ahora vamos a hacernos hachas y armadura de cobre y todo. De todo, vamos a ir todo chetor. Ahora seguro que no tenemos suficiente. Hacemos cuatro mierdas y nos quedamos todo arruinados. Mejor hacemos las misiones, ¿no? Acabas tú completas las misiones. Vamos a hacer las misiones primero. ¡Eh! Lino. Hay más lino y más pa'lante, ¿eh? Ya lo he visto. En la otra caja, ¿verdad? Sí. Vale, entonces ahora con el martillo este... Vamos al yunque. ¡Hija puta! Uy, perdón. ¿Y qué? Le pegas. Pégale. Ah, que me tengo que equipar el martillo. Sí, te equipas el martillo y le pegas al yunque. Ah, qué moderno, ¿no? Ah, mira si se ve la cabeza de la mierda esa y todo ahí. No se modifica. Sí, se va moviendo. Ah, bueno. Si no lo veo. Yo sí, va cambiando, vaya. Cuando le voy pegando. Vale. Cuando deje de cambiar, lo coges. Pues creo que ya. Ah, no, no. Sigue. Ahora sí. Ya está. No, no. Te lo he dicho. Salud un mensaje. Y ahora lo cojo y me voy para el otro lado, supongo, ¿no? Aquí. Sí, pero me faltaría madera, supongo, algo, ¿no? Porque yo no tengo... No sé qué te pide. Creo que es lino y madera. Y yo madera no tengo. Absolutamente nada, vaya. Aquí hay 21, que supongo que... Yo tengo, yo tengo. Yo creo que con esto habrá. Hacha de bronce, ya está, ya está. Sí, tengo. Vale, nice. No hay espacio en el inventario, pues. A qué niveles me muevo ya, ¿eh? Ya no soy un tieso, ¿eh? Ya casi, casi millonario, ¿eh? Es verdad, tío, no te rías. Sí, no me ríes. No, vaya. A ver. No, sí, ya está. Ya no puedo pillar. Hago un pico de bronce también. Sí, hombre, claro. Perfecto. Pues... Divino. Edad de bronce, ¿no? Como he dicho yo. Joputín. Ya está, ya con las armas de asedio. Construir una ballesta, fundir proyectiles, cargar y disparar. Eso requerirá bastante material, ¿no? Sí, bastante bronce, sobre todo. Pero bueno, tenemos bastante, ¿eh? Sí, bueno, igual, el bronce mío todavía no lo he hecho. Está ahí en la caja, así que... Fíjate si habrá. Tengo 217. De hecho, me voy a poner a fundirle ya. Vale. Vale. Pues a trabajar. Yo voy haciendo un pico. ¿Me dejas el martillo? Que me hace falta, creo. Sí. Lo dejas ahí en la caja. Yes, sir. Yes, sir. Thanks. Ahí lo tiene. Vale, a trabajar. A ver qué tal va el pico ese. Nunca lo he probado. Divino cómo va ahí. Continúa. Procede. Procede. Está todo guapo, ¿eh? Lo de la forja. El juego tiene ideas muy buenas, ¿eh? El juego tiene cosas muy chulas, tío. A mí eso de picar en el yunque, tío, me ha gustado. No sé. Está guay. Eso no lo han hecho en ningún juego. Bueno, es que yo conozca, ¿eh? Pegarle con un martillazo al yunque directamente. Bueno, pues ya tenemos suficiente vídeo. Yo creo por hoy. En el siguiente, pues ya hacemos las armas de asedio. La ballesta esta gigante la podemos llevar con nosotros para... Es un arma de asedio, ¿no? Para intentar raidear alguna base. A ver cómo funciona. Porque no tengo ni puñetera idea. Así que tendremos que probar. Pues nada, me quedo aquí fundiendo bronce. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, pues ya sabéis. Ahí tenéis el feedback y eso. Me gusta, comentarios. Eso, Davidilla. Hombre, Davidilla. Claro que sí. Pues nada, señores. Como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, Peñita. Hasta luego. Despídese usted. Los... Pa, pa. Chao. 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 Gracias por ver el video.